No, 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 ¿cómo voy a hacer explotar? ¿Estamos cerrados? Cerrados, no nos abras, todavía no. ¿Estamos bien? No miro, como dice Oli, como dice Oli, no miro. Levanta el pie, levanta el pie. Ahí está, ahí está, estamos, vamos. ¿Para que hay un escalón acá? No, ¿cómo un escalón? Quisimos un suelo, boludo, no se puede. Claro, ahí está. Cuidado. A ver, luces y música, por favor. ¡Aaah! ¡Aaah! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Qué canciones tan bonitas las que te canto yo a ti. Despierta, mi bien, despierta. No, pero no, joder, no, la visión. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Con lujas, pines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tus santos, te venimos a cantar.